Música Cuando te mudas de la casa Mamá subimos los sillones al carro Si subanos al carro Voy a llevar los vasos, los platos y las joyas Vámonos, si vámonos Para no ir aburrido en el viaje pongamos música Mamá se cayó la cocina Se cayó la cocina Se cayó la cama mamá Los sillones mamá Se están cayendo las cosas Ya se cayó todo Mucho mucho más tarde Larín descarguemos las cosas Y las cosas Larín Mamá te he venido gritando desde hace una hora Que se nos cayeron las cosas Pero por venir escuchando música no me oías Larín te voy a dejar aquí unas piscinas Pero tenés cuidado Si papá Una piscina Nos bañamos Amiga tomemos el sol Larín ya es tarde Vámonos Si papá vámonos Pero mañana quiero volver a jugar con mi mejor amiga Larín pero si todo el tiempo estuviste jugando solo No Ahí está Que raro ya no está Vámonos ya Mamá reprobé el examen Que reprobaste un examen Larín Y si volvés a reprobar otro examen te va a ir peor No no mamá Larín vení Vamos a repasar juntos ¿Cuánto es 9 por 9? 200 Al fin pasé el examen Que alegría hijo Dame un abrazo Un día el dragón de los deseos convirtió a Judy en un perrito Y de la nada venía un señor de 70 años caminando Y el perrito le dijo Señor, señor ¿De dónde será que viene esa voz? Yo, yo Aquí abajo Ah Es que un dragón me convirtió en perrito Y para quitar esta maldición Necesito un beso de un hombre Si usted me da un beso y me quita esta maldición Le prometo ser su mujer el resto de su vida Cocinarle Plancharle Cuidarlo Y amarlo Hmm Me parece interesante ¿Y qué pasó? ¿No me va a besar pues? ¿Tú crees que a mis 70 años me importa otra mujer? Yo ya estoy casado Y además Un perrito que habla Eso vale millones Lo voy a vender al pueblo Me siento mal mamá Hijo, ya te toca las pastillas para la tos Toma No quiero pastillas Que te la tomes Te estoy diciendo Es por tu bien Que no quiero Mira cómo estás de la tos Tómate la que es por tu bien Que no quiero mamá Ah no querés No Ah pues ya sé que voy a hacer Si la ves grande no digas nada Si te la meten solo respira Si te duele aguanta Porque una inyección te puede salvar la vida Larín Larín Orináte en los pantalones Si Así Seguí así Fue un sueño No Me oriné en la cama Hoy mi mamá va a estar bien enojada Ya sé Le voy a echar perfume a la cama Para que no apeste De esta manera Mi mamá no va a sentir El mal olor del orín Así me gusta Larín Que tengas bien oloroso el cuarto Vaya niño Le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted Cristian Maestra Mi volcán Para que haga erupción Le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato Con el vinagre Pasa lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un ocho Si Ahora va usted Alfredo Maestra El mío viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tiene un cuatro por copión Porque tenían que ser Sustancias diferentes Ahora va usted Larín Maestra Lo mío es diferente Es una combinación De carburo con agua Y al ponerle juego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un diez Por efectos reales Si Buenas Me da un café Claro Con mucho gusto Bueno Como este no me está viendo Le voy a robar un pan Ve Y este ladrón Están robándose el pan De la cafetería Aquí está su café amigo Muchas gracias Ey amigo Le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan De los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo Del otro cliente No Eso es imposible Bien Es más Se lo voy a sacar del bolsillo A él Mire Aquí está Wow Nunca había visto algo igual Bueno Me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien amigo Este si es metido Ladrón que roba ladrón Tiene cien años de perdón Ay mi pendejo Lo que siempre pasa Cuando revientan una piñata La piñata Si Uno Dos Dale 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 Dos Tres Cuatro Dale Dale Arriba Arriba Tres Cuatro Arriba 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 Dale Dale Hijo Tenga cuidado No lo vayan a golpear Yo estaba entrando O saliendo Yo estaba entrando O saliendo Alfredo ¿Qué? Yo estaba entrando O saliendo Voy a ir a ver Yo estaba subiendo O bajando Yo estaba subiendo O bajando Larín ¿Qué? Yo estaba subiendo O bajando Estos mis hermanos Me van a volver Más loco De lo que soy ¿Quién es? Ya voy Un día El dragón De los deseos Me dio una bomba Mágica Que con solo Echarle agua Hace crecer Las cosas Le eché agua A este muñeco Y de la nada Se convirtió En un maniquí Grande Luego pensé En echarle agua A esta bicicleta Y pum Se hizo una bicicleta Más grande Luego pensé ¿Por qué no echarle agua A un carro de juguete Para que se convierte En un carro de verdad? Y pum Así fue Ahora comenten En los comentarios ¿Qué otra cosa Debería de hacer grande? No le sale Ay no No se me pegó Un chicle en el pantalón Mi mamá hoy si Me va a castigar Pero tengo que hacer Lo posible Por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú Con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo Eso si no falla Tampoco le sale Lejilla Eso si no puede fallar Tampoco funciona Gasolina Eso si no falla Eso si no Mucho mucho más tarde Larín ¿Por qué este pantalón Está roto? Ay no gente Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer Mi mamá? ¿Otras mamás? Mamá me hice una herida Rápido Vamos al doctor Rápido Apurémonos Antes de que empeore Mi mamá Mamá me hice una herida ¿Cómo que te herites? Trae esa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol novena No, no Alcohol no Que traigas esa mano Te estoy diciendo No, no Arde Esto te pasa por allá jugando Y no hacerme caso Arde Ya, ya, ya Que traigas Te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón Para curarte Y hágale huevo Que así como le hizo huevo Para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano Que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla Porque después va la inyección ¿Cómo? Ay, qué ganas de ir al baño Tengo Mejor voy a ir ahorita Antes de que me hagan los pantalones Ah, ya estuvo Voy a ir a comer Larín, no pensás Jalarle la llave al baño ¿Y esa voz de dónde viene? Aquí abajo Que no me estás viendo Pensás que todo el tiempo Voy a estar limpiando tus cochinadas Apurate y jalarle la llave al baño Ay, está bien mamá Firmes Señores, tenemos 5 días de estar en guerra Ya no hay que tener piedad Hay que eliminar el enemigo ¿Usted? ¿Está dispuesto a eliminar sus enemigos? Por supuesto que sí, mi capitán Esa actitud me gusta Tú ¿Estás dispuesto a eliminar tus enemigos? Hay que acabar con todos, capitán Eso me gusta Ahora tú ¿Estás dispuesto a eliminar tus enemigos? Por supuesto Yo ayer eliminé a 10 enemigos ¿De verdad? ¿Y a quién a guerra los eliminaste? No, en Facebook Porque me caían mal No, en Facebook